El GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio adelanta campañas de prevención en la Plaza de Mercado Satélite con el fin de prevenir el delito en este sector de la ciudad. El GAULA de la Policía viene realizando acá en Barranca Bermeja, especialmente en la Plaza de Mercado Satélite, un comando situacional donde realizamos campañas de prevención contra el secuestro y la extorsión, dándole a conocer a todas las personas las distintas modalidades, teniendo como muy buenos resultados y reportes de los ciudadanos que ninguno de ellos ha sido víctima del delito de extorsión, sin embargo socializamos la línea 165 donde ellos pueden realizar una denuncia segura, totalmente confidencial y con donde nosotros garantizamos la resolución del caso, donde llegar a presentar. En el mismo lugar el GAULA también realizó un plan desarme en el que varios tipos de armas fueron entregadas. Donde estamos haciendo un plan desarme que consiste en la entrega de armas de fuego, armas hechizas, de balines, armas blancas y para los niños también la entrega de elementos como alusivos a la violencia, armas, revólver y demás, donde le estamos intercambiando la devolución de ese elemento por un mercado, por un juguete y por un refrigerio, invitando a la ciudadanía a ser consciente, luchar contra el homicidio, contra las niñas y especialmente todos los temas de seguridad ciudadana. Los comerciantes de la Plaza de Mercado Satélite agradecieron al GAULA y resaltaron la importancia de estas campañas. El GAULA aquí ha hecho varias entrevistas aquí con los comerciantes, de hecho nosotros podemos testificar que con el apoyo de ellos y darle gracias a Dios que aquí no se han presentado extorsiones a los comerciantes. Muy contentos con eso porque igualmente esto nos ayuda mucho a nosotros acá como comerciantes, igualmente aquí a nosotros yo creo que a nosotros y como tal a nuestros compañeros, a ninguno creo que nos ha tocado el tema de la extorsión, pero sí muy agradecidos con la Policía Nacional por el trabajo que están haciendo. La Policía Nacional invita a la comunidad en general y comerciantes a que denuncien a través de la línea 165 del GAULA cualquier tipo de extorsión o secuestro.